Y en teoría, estamos en directo, vamos a verlo, y ahora contaré cositas. Pone desconectado. Eh, no, estoy ahí. Hola. Sí, estoy hablando y todo. Hola. No, 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 no. Es que estoy con el otro ordenador, ¿sabes? No es que tenga dos pantallas, es que tengo el otro ordenador, el portátil y entonces ahí veo el vídeo. Hola, y bienvenidos fans de Leviagames. Soy Leviator y acabo de terminar el maldito selectivo. Sí, hemos terminado el selectivo, damas y caballeros. Acaba. ¿Está muy alto? Creo que no, en teoría no, porque el... He terminado el selectivo justo hoy, he hecho mi último examen, el de química, que lo he bordado. Es que me ha salido muy bien, me ha salido bien bastante en general, así que tengo que ver las notas en un futuro. Tengo por aquí... Sí, el de química. Si alguien lo quiere hacer, está aquí. Ay, no sé si es secreto de estado, no sé, bastante chulo. Vale, iba a empezar con Dark Souls porque tengo ganas de continuar y terminarlo y jugar al 3. Pero voy a... Vamos a hacer jugar al Battlefront primero porque... No vamos a empezar directamente con serie, me apetecía empezar con algo de transición. Battlefront me lo regalaron... Me lo trajeron los reyes estas navidades y... Me arrepiento porque, claro, no es un juego tan... No está vacío, como habéis visto, y está lleno de gente. Pero, no, todo el mundo... Está olvidado, o sea, nadie juega a esto. El Overwatch, a ver si puedo conseguirlo un día de estos. Pero, de momento, no. Y, pero a veces juego a este, no me disgusta. No sé, es una compra que... Quizá es muy caro, ahora cuesta 30 euros, me pagué los 60 y ya está. Pero, no sé. He añadido cosas y tal, algún mapa o armas, pero es que no... Si Leia o Palpatine se unen a la batalla... ¡Ah, vale! ¡Ostras! 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 Leia o Palpatine. Y se me ha venido a la cabeza Padme. La de... La de... Sí, Padme, la de la primera... Entrega de Star Wars. La de la... Las... Las... Las nuevas. La... La 1. La... La 2. La... El episodio 1. La mega fantasma. Padme. Está... Me he vuelto loco. Vamos allá. Bueno. A ver, no soy muy bueno. Obviamente, porque es un... Shooter. Y yo y los Shooter, pues, no. Pero bueno. No lo... Me lo puedo pasar bien. Han hecho que vayan de azul para que no... ¿Van de negro todos para que no... Para que... Para que no vayan de blanco y no les den ventaja en la nieve? Cuanto menos es curioso. Que se les haya ocurrido hacer eso. Tiene... Hombre, a ver. Es que, claro. Si no es blanco contra blanco, sería muy... Vale. Tengo el... ¡Ostras! La pistolita esta de mierda. Que es mierda, mierda. Porque... Hay una misión de Java. Misiones de Java. El Hutt. Que te... Vamos a perder, por cierto. Que te dice que mates... Hagas eliminaciones con cosas. Y tengo esto. A ver si me dan... Te dan un rifle. Pero esto es muy basura, eh. O sea, yo quiero mi granada. Esto es muy basura. Esto no sirve de nada. Es de corta distancia y... Si das... Tira como 5 balitas... Vámonos. Ni siquiera. ¡Qué basura! Soy muy malo. Aviso ya. Para que no... No necesito que nadie me diga... ¿Es muy malo? Soy muy malo. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Hola! ¡Palpatine! ¿Lo hemos perdido? Pero la supremacía no era... Nosotros capturando puntos. No, eso es otra cosa. Estábamos perdiendo puntos. Y yo iba a atacar... Vale, ahora que empezamos de cero... Si te meten una partida empezada... ¡Mira! ¡Happy Verde y Natalie Portman! Y aparece la foto de Padme. La de... Leche, sí. La que estaba diciendo. ¿Ves? Te dice consigue rachas con no sé qué. Y bueno. Esto también es una tontería. Eliminaciones cero, bajas cuatro. Sí, muy bien. Esto sí. Miro el Instagram y el Twitter mientras... Ahora me vamos para allá. A ver. Vale, o sea, es lo típico, ¿no? Pero ahora... Pero o sea, ahora somos el ataque nosotros, ¿no? Y nosotros nos vemos en blanco porque no somos... Porque no somos los... Ah, o sea, no es que todo el mundo vaya de negro. Es que la gente que va épico va de negro. Pero yo soy un pringao. ¡Ok! ¡Ok! Entiendo. Vale, esto es lo de los puntos, tío. ¡Eh, eh! ¡Ah! Bueno. Hemos empezado bien. Soy muy malo, tío. Me pierdo. Y en estos mapas todavía más. Chicos, que nos lo quitan. Madre mía, hay siete personas. ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Qué hombre! Me va a poner la bomba, tío. Blasters no, manos. Aquí está, tío. ¡Eh! No, no, no. Yo quiero... ¡Ah! ¡Qué rabia! Es que quiero el salto, pero la bomba, tío. No está pistolita. Mira, aún no hemos matado a nadie. Además, con esto se hace bien el directo, ¿no? No hay FPS para caídos ni nada de eso. Donde sea. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué es lo que es que hay walker! ¡Ja, ja, ja, ja! Pensaba que era un tío normal. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Ah, solo a la distancia. La distancia es en azules. ¡Dios! ¡Muere! Buah, está muy roto, ¿eh? Bueno, cuando te das cuenta que Star Wars... En serio, lo vamos a perder otra vez. Que Star Wars en realidad es la historia de un... De una secta religiosa. O sea, de un joven que al perder a sus padres se ve obligado a unirse a una secta religiosa. Eh... Hace años perdida. ¡Dios! ¡Es que las balas tardan un cojón en llegar! Desde que salen hasta que llegan a su objetivo, las balas no son ni... Ni mucho menos instantáneas. Tardan un montón en llegar. Vamos a perder. Voy a perder. ¿Ese es Luke? ¿Es Luke? Ese arma antes era mierda. No sé por qué ahora es tan buena. Me gusta el otro blaster. Este era muy mierda, ¿eh? No sé por qué ahora es tan buena. Oye, por favor. Por favor. Por favor. ¿Estamos locos? ¡Madre mía! ¡Estamos en la mierda! Yo quiero mi blaster este. ¿Este era? Sí. Siempre pongo ese. ¡Madre mía! Estamos en la mierda. Se nota que no sé jugar, ¿eh? Antes se me ha dado un poco mejor. ¡Ay, no! ¡Este no es! ¡No! He cogido el que no es. Este es muy... Este es... Este es muy caca. Este es de corta distancia. El problema es que la corta distancia es muy mala. Y la corta... Y la larga distancia no tengo ninguna puntería. ¿Cuál era mi blaster? Yo tengo uno que siempre uso. Este. El E3. Uno... Había uno que... Este creo que era que lo nerfearon. Porque estaba muy roto. ¿Berseker maestro? ¿Qué es eso, tío? Creo que en teoría hay dos héroes nuevos. Que son el... El Guido y... O sea... Dos que salen en las películas. Que no... ¡Hasta luego! Tenía esa misma granada. La podría haber tirado. Madre mía, cómo soy tan malo. Ahora me cambio las cartas. Ahora salgo y me cambio las cartas. Paso de lo de la... Madre mía, tío. ¿Mato a alguien? No, no he matado a nadie todavía. ¡0-11! ¡Ay, Dios! Es mi peor resultado en mi vida. Sal, 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 sal de aquí. Sí, 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 sí. Sal de ahí, sal de ahí. Madre mía, qué desastre. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, tú! Me tengo que ir... Ahora a las... Cinco y media, más o menos. ¿Qué pasa? Es ese raya. En plan... Ahora, vale. Mano... Y... Para la granada, tío. No me interesa la colección. Quiero jugar. Eh... 12, 40 jugadores. ¿Qué es ahora? No te lo dice hasta que no estás dentro. ¿A qué modo vas a jugar? Punto de inflexión. Vale, esta es la que... Son los rebeldes... Quitándole terreno a los... A los que no son rebeldes. Al imperio. Pero les hago mucho por este mapa ahora, ¿eh? El ocasion Hoth. Como no me lo sé y tampoco... Ya digo, a esto lo jugaba de vez en cuando. ¡Leche! Con... Minero 77. Ya, vámonos. ¿Qué soy? Leñe. Madre mía, nos van a dar una paliza, ¿verdad? Somos los rebeldes. Un minuto estamos muertos. Sí, sí, lo que tú digas. ¡Ok! Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé qué es esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto. Soy muy malo en estos tipos de shooters, ¿eh? Es que macho. ¿Cómo es eso? Mira eso. ¡Muere! Voy a matar a alguien en esta... En este... En este directo. Sí, he matado a alguien. Ya está. Ya puedo terminar el directo. Ya me puedo ir. Me tengo que ir a luego. A una cosa. A ver, ¿capturamos eso o qué? ¡Ah! No me afecta. Es de mi equipo. ¡Hasta luego! Ese arma está muy rota ahora. Cuando yo jugaba. Era basura. Ah, y con esto el selectivo... Me... Nos estamos apoderando de un punto de control. No me digas. Pues que... Pues ya. Si lo vamos a hacer ya. Ya es de derrota. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ahora vamos a empezar de cero y vamos a perder. A perder. Mira eso. Soy nada. ¡Oh, Dios! No. Me han pasado vídeos de... De penes. Sí, me han pasado un vídeo de penes. Tengo que dejar de mirar el móvil en los directos. Es que es bastante feo. Bastante... Con decoroso. Poco decoroso. Mira esos 200 puntos. ¿Ves? Tres rachas de la pistola, blaster y... Si no consigo ni ma... Ni ma... He matado a uno y con... Por favor. Uy, dinero. ¿Qué es esto? Uy, mis notas. No las voy a enseñar. Porque son muy malas. Lo suelo hacer es abrir un poco la puerta. ¿Va? Entre el fresqueo. ¡Va! Ya está. He puesto un... Hacha de juguete para que no se cierre. Sí, tengo hachas de juguetes. De juguetes. Esto... Pues así... Esto va bien el juego también. Un poco. Pero bueno. Uf. Podría tener la de esta del cañón de Pulse. La paso. Lo que tú digas. Pues no van a sacar un Battlefront 2. Pues no van a... Pero vamos a ver. Empresas. Por favor. Dadle cabeza. Este juego quedó... Quedó en el... Uy. Perdón. 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 Este juego quedó en el olvido enseguida. Enseguida todo el mundo se olvidó de este juego. No saquéis otro. Es que no, tío. Es que no saquéis otro. A mí me gusta porque yo no me gusta criticar juegos. Y yo juego a lo que sea. Y no me... No me molesta mucho. Pero... Pero... Pero no saquéis otro de esto, tío. Hasta luego. Pero ¿cómo podemos ser...? Madre mía. ¿Que muero? ¿Con qué...? ¿Hay bombas de gas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay gas en Star Wars? Me voy a guardar la bomba para el siguiente punto. ¡Y! 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 Y ya está. Es que ahora solo quedan jugando los que juegan mucho. Y bueno, pasa lo que pasa. Se sabe en el mapa, saben dónde hay que ponerse. ¡Que te mueras! ¡Eh! 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 ¡Hombre ya! ¡Uy! ¡No, no! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy del combate! ¡Que me voy del combate! ¡Mierda! Le iba a dar el golpe. Lo hemos perdido, ¿verdad? ¡Perfecto! Estamos perdidos. Voy a poner la bomba. A ver si le doy a alguien. ¿Dónde está el siguiente punto? ¡Dádmelo! ¡Ahora! ¡Punto! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Ay! Es bonito el juego. Pero, ya digo, se quedó enseguida la gente se olvidó de él. Y ahora quedan los que más les gusta y los que... Y yo, porque a veces juego. Pero muy poco, ¿eh? No juego casi nada a este juego. Ya digo, selectivo. Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control. Hasta ahora solo había jugado a... ¡Eh! Es aquí el punto. Pues mira, toma. Solo había jugado al... Es aquí, ¿no? Sí. Al... Al... Al Nuclear Throne. Pero porque enciendes... Desde que enciendes hasta que juegas pasan 10 segundos, ¿eh? Lo que más me echa para detrás. Ahora he jugado a un juego. Creo que es eso. ¿Cuánto tiempo tarda en... En encenderse? Sin duda. Un juego que tarda... Cinco minutos en encenderse. Ya me echan tanto para atrás. Porque no dis... Porque... No sé. Me echan muy para atrás. Madre mía. Es que... Es que no sé dónde está... En teoría hay un lado de los buenos y un lado de los malos. Pero es que no sé dónde está... Cada uno. Mira eso. Me ha dado un tío señor desde allí. Madre mía. Me han dado desde Palma de Mallorca, tío. Me han dado desde otra franja horaria. A ver. ¡Eh! Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Hasta luego. Hack dice. Pero si estamos perdiendo. Y mucho. ¿Qué? ¿Por qué no activo el escudo? También es un poco tonto. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Madre mía. Es un juego de sigilo en realidad esto, eh. ¡Uf! ¿Quién me ha dado? ¡Venga ya, hombre! Que tenéis una pun... Que no tenéis puntería. Que tenéis ojos por todos lados. ¡Vamos! Que eso no es puntería. Que eso es ser... ¡Eh! Quiero eso. ¡Eh! Voy a morir, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! Tengo el bicho este. ¡Vamos! Esto está ganado. ¡Corre! 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 La vez que hice mi mayor racha lo hice con esto. ¡Ahí va! ¿He tirado el árbol? ¡Qué guapo! ¿Qué dices? Os he visto ahí, eh. Os he... Madre mía, que os he visto. Míralos. ¿Estáis tontos? Os he visto. Voy a morir, ¿verdad? Porque esta gente sabe cómo eliminarme. Yo a ver cuántos mato. ¿Cuántos he matado? ¿Cuatro? ¿Cinco? Perfecto. Ya está. Ya ha servido para algo en este juego. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh! Me he puesto muy nervioso. ¡Para, para, para! ¿Por qué me suena el alma? ¡Ah, no! ¡Que me están llamando! ¡Un momento! Los rebeldes están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. Gracias, información Movistar, por tu útil información sobre los Yaboi. ¡Eh, eh, eh! Te he visto, te he visto, te he visto. Ni se te ocurra. ¡Mío! Necesitamos apoyo de AT&T. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Me estaban disparando! ¡Ánimo! Solicitud atendida. Lugo a vuestra posición. A ver. A ver. Ahí, 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 ahí. ¡Qué guay! ¡Rompes árboles! ¡Todos ahí a lo bruto! ¡Venga, hombre! Por favor, eh. ¡No puedo pasar! ¡Dios! ¡Esto está muy mal hecho! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡Pero qué trasto más absurdo! Voy a dar la vuelta. ¿No puedo avanzar por aquí? ¡Que sí! ¡Sí! ¡Que sé que la batalla está para allá! ¡Que no te digo yo que no! ¡Pero es que no puedo pasar! ¡Mierda! ¡Que, que le he visto! ¡Si hubiera ido! ¡Si hubiera quedado, hubiéramos ganado! ¡Pero es que el terreno no me ha dejado! ¡Si es que no he podido! ¡Que está lleno de árboles! ¡Por Dios! ¡Que no puedo pasar! El último punto lo suelen pillar si lo siguen. ¡No! Si no es por... Si no es que no quiera. Vamos, ¿entre qué llego? Se tira dos árboles. ¡Qué dices! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Toma, otro! ¡Estoy yendo al punto! ¡Tranquilo, chicos! Voy a morir. Es que tienen torpedos. Contra los robots. Vamos a pelear otra vez. ¿Eh? ¿Esto sirve de algo? No. Desde aquí no. Es que el punto está estratégicamente hecho. ¿Para qué? ¿No te puedes acercar? Ellos se ponen en... En una posición aquí. O sea, ellos se ponen ahí y ya está. No puedes... ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Escudo! Lo del escudo. Tienes que conseguir los rayitos esos que a veces aparecen por el mapa. Para poder usarlo. ¿Qué van a tener? He visto. Que no metí... Pero... Que es muy absurdo tener veneno. Que tenemos máscaras. Que son muy grandes. No. Han ido por detrás. Que son máscaras muy grandes. Que se supone que sirven para filtrar el aire. Para el espacio. ¡El espacio! ¿Estás perfectamente? Sí. ¡Madre mía! ¡Cómo han entrado y siete! ¡Pero, eh! ¡Pero, pero! ¡Vamos a ver, colega! ¡Que dejes de contarme historias! ¡Deja de contarme mierdas! ¡Pero vamos a ver! No hay catorce. Bueno, al menos es algo. No sé, tío. Creo... A lo mejor no he entendido el juego. Y hay un botón que... Que no me lo enseñaron en el tutorial. Que sigue para que las balas no tengan daño. ¡Oh! Mis granadas son de palo, eh. También, también. Mis granadas no hacen nada. Son de palo. No me han dado granadas. Me han dado piedras. A mí me han dado piedras. A veces mato a uno porque le doy... En la cabeza. Muy fuerte. Pero mis granadas son de palo, eh. O si no, que me lo expliquen, tío. ¡Mira, me mató a alguien! ¿Soy el mejor? ¡Uy! ¡Hola! ¿Así que estáis ahí? ¡Qué bien! Vea, que queda nada. Vea, no se lo huelen. ¡Uy! No me quiero alejar de la batalla. Pero quiero ver dónde hay... ¡Ay, no! Hay gente, compañeros. Saben cómo va el rollo, eh. ¡Que yo le he dado a gente! ¡Yo le he dado a gente! ¡Yo he matado a alguien! Nos queda... Ah, vale. Es decir, ¿nos queda otro? No, no. Bueno, y nunca falta el... Noob team. Yo quiero jugar al AT-AT. Es el modo que mola, tío. Más o menos... Media horita más. No mucho. Hoy el directo de hoy va a ser cortito. Quería volver a entrar en contacto con... Con la gente. Y me tengo que ir a hacer... Una cosa de... Una misa o algo así. No me acuerdo cómo es. Una cosa de los niños. De todos los modos, no. Quiero jugar a... Aquí. A AT-AT. El que sea, me da igual. Pero AT-AT. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco, tío! El vídeo me ha envasado. Ah, y solo diré que va sobre filtros de Snapsack. Y pollas. ¡Ay! ¡Qué tonto soy! Es que... En las pantallas de carga yo cuento lo que se me ocurre en esta pintoresca habitación. Cuento lo que se me viene por la cabeza. Por ejemplo, esto. Mira. Mira qué cosa más... Morbosa. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Que no es que dieron nada de entender con esta cosa. Esta cosa ya huele mal. Esto ya. ¡Ay! Y cuando pita, pues... Contesto el WhatsApp porque soy... ¡Uy, qué miedo! Espera un momento. ¿No me deja? A ver, aún no. ¡Soy enanito! Este hombre es muy bajito. ¿Nueva carta? No, no me interesa en la... Es que no... Que también hay blasters muy chulos y tal, pero es que no... Sí, me uno ya mismo. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. ¿Cómo ha spameado a la gente? ¡Uy! ¡Gracias! ¡Venga, por Dios! ¡Uh! Ya está, la gente se huele muy loca enseguida. ¿Por qué están los estos? ¡Ay! ¿Quién lo pilla primero, eh, gañán? Los rebeldes han activado la estación de enlace. Hay que inutilizarla. ¡A lo que damos! ¡Eh! ¡He matado a alguien! ¡Sí! ¡Soy el mejor! Hay que destruir esa cosa. Es horrible. O sea, el palo ese es... ¡Brutal! El daño que hace. Bueno, para los nuevos en este juego que salió hace poco... Este modo significa que nosotros... Estoy yendo para atrás, ¿verdad? Bien. Este modo es que hay unos enlaces que llaman a las alas Y, que son aquellas naves de allí. Y las alas Y inhiben los escudos de la TAT, lo cual permite que puedan disparar a nuestras ATAT. ¡Hasta luego! ¡Mierda! Ese me lo han quitado. Ahí está. Estoy lleno de gente, ¿eh? Yo tiro la granada. A veces lo doy a alguien. Ya digo, mi granada es una piedra. ¿Pero por qué vais con la pistolita pequeña de mierda? ¡Estáis locos, colega! ¡Ueh! ¡Tengo un cafatí! ¡No! Me estaba disparando, ¿verdad? Vale, esa es enemiga. ¡Bien! ¡Woohoo! Omega 9, listo para el combate. Ahora aplastaremos esta rebelión. Con el imperio. Vale, no hay ningún... Vale, la caza... Los... El problema de esto... ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Leñe! ¡No! ¿Cómo? Vale, ya está. ¡Se están rastreando! ¡No! Escúchame. El problema de esto... Es que... No el... ¡Uy, Bo! Va, hasta luego. Bueno, ya hemos muerto los dos. No es que el control sea malo. Es que el... El... O sea... No puedes darle a nadie... De... Espérate. ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay! Escudo. Y además lo cojo. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Totototototot! ¡No! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ya se ha quedado a nada! Tenía el mismo arma que yo. Bueno, me ha dado la... La vida de eliminación. ¿Cuánto vamos? 4-3. ¡Eh! ¡Eh! Va bien, va bien. Va bien la cosa. Pues eso. Ellos van... Le van dando energía al enlace... Y van llamando a los cazares... Y luego se pondrán a disparar como locos A nuestros bichos Tú te veo útil Ahí Vamos a ir por aquí Este hay que cogerlo de vez en cuando Para no quedarte sin No lo suelo usar, pero Vale, vale, vale Si te Si te ¡A la carga! Volvemos El juego no es infinito, eh Eso mola Otro caza A ver si lo cojo Caza recompensas maestro Pero no en ¿Ves como te digo que no hay solo Que no está solo Boba Fett? Que también hay gente Venga, venga 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 Hasta luego Colega Vale, ahora hay que darle A ese Sí, 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 sí Ahora lo protejo Lo voy a proteger mucho ¡Eh! Te tengo No, muerto Eh, eh, es un ala ahí Puedes atacarles Pero creo no sirve de mucho O sí Yo los voy a atacar Se van, ¿no? Sí ¿Y si me estrello? Le da un poco de igual Bueno, no he sufrido ningún daño Eso es bueno O sea Cuando van a ganar la partida El AT Quedan Destruido Ahora va bien A ver He visto enemigos Venga, hombre A ver si llego A quitarles esto ¡Eh! Hola ¡Mierda! He actuado muy He actuado lento Eso es culpa mía Ahí he fallado yo Justo aquí, ¿verdad? Ok Vale, esto está sin conexión Yo le he dado a gente Sí, 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 sí Yo le he dado a gente A mí que me cuenten No me cuenten historias Vale Ya sé dónde hay que tirar una granada Justo ahí No está la granada Y el saltador A veces Antes llevaba el francotirador Pero es que es un rollo Porque Lo cargas y no le das a nadie Y luego Para descargarlo No, no me convencía A lo mejor ¡Eh! 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 Eso mola un montón Quiero coger eso Eso mola un montonazo Eso mola un montón Ahí está Se solicita apoyo terrestre pesado Controlas esto Y bueno A lo mejor le das a alguien O a lo mejor no ¡Afirmativo! ¡Estoy llegando! ¡Oh! Con el 2 Haces esta maravillosidad Quita un montón Tío Esto está rotísimo Ya está Metes ahí un par de tiros Y aquí en la idea Madre mía Cuanta gente ¡Oh! ¡Le he dado a alguien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa es! ¡Espera! ¡No! ¡Ahí no quiero! ¡No quiero ahí! Los rebeldes han activado el enlace Se te acaba enseguida No sé cuánto tiempo me queda 10 Vale, vale El tiempo lo pone bajo A ver si destruyo eso ¿Lo he roto? Bueno 11-6 ¿Ves? Eso es muy worth esto Vale, sí Ni siquiera No han activado nada O sea Esta está ganada Eso digo A veces Me da la cosa De que siempre O gana muy O gana un equipo O gana el otro No hay El combate como tal No sé Se suele decidir Porque ahora ya Por mucho que intenten Es eso Por mucho que intenten Ahora ya Salvarse Creo que no Van a ¡Oye! Perdón Por mucho que intenten Ya Van a morir O sea Hasta luego He matado a alguien ¿Verdad? ¡He matado a otra persona! ¿Verdad? ¿Adentro? Creo que Esa bomba gigante Que tiraba Mataba a alguien ¡Uh! Espera Aquí voy a meter la granada ¡Eh! No hay nadie Voy a ser un poco guarro Solo un poco Solo un poco guarro ¡Arriba! Vale que Vale, vale, vale Era un bombardeo Es que me pensaba Que eran tres tíos Tirando granadas Y me he asustado Me queda para esta Y otra partida Pues me tengo que ir Ya lo he dicho Treinta veces Y no os importa Pero me tengo que ir Es una realidad Vamos A los enlaces Además también Los modos de juego Del Battlefront Son originales Leñe Lo de los héroes Me gusta Y lo de los AT-AT No se había visto nunca ¡Corre! Espera Me voy a agachar aquí Esto no puedo meterme Y girarlo En plan ¿Sí que puedo? Esto está ganado ¡Ja! Me has visto, eh Malito ¡Ja, ja, ja! Me ha visto ¿El Jedi? ¿Nuestro Jedi? ¡Uy! Ese se pone nervioso ¿Fusil, qué? ¿Qué hace eso? ¿A quién le puedo dar? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Madre mía! ¡Pero cómo soy tan bueno! O sea ¡Le he dado en el aire! Al tío Al tío ese En el aire le he dado ¿Ves? La primera estaba calentando Desactivando ¡Ya está! ¡Uy! Ha muerto esto ¡Wow! Vale Escudo Vámonos Pa' atrás Ya digo Soy malo Pero Pero no tanto ¡Ah tío! No te queda Gana de vida ¡Que no cuentes Rollos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! Esas cosas Pegan ¡Mierda! Lo tenía ahí Esa pistola es muy mala Es que no sé Cómo la gente Lleva a veces cosas Que yo las llevo Y es que Son armas muy malas Esto funciona ¿Por qué no lo usamos Hasta donde llegamos? Los rebeldes se han hecho Con el control De la estación de enlace Debéis sin utilizarla Para detener un ataque De bombarderos Al ahí Sí, sí Ahora mismo ¡Eh! Quiero esto Sí, sí, sí Venga, hombre Déjame darle a alguien Ahí hay mucha gente No puede ser Que no le haya dado a nadie Es potencialmente imposible Los bombarderos rebeldes Han fijado el blanco En vuestro AT-AT ¿Queréis no moveros? Malditos enemigos anónimos Uy, me ha dado ¡Eh! 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 No, no No le he dado Hay un señor Me está poniendo muy nervioso Lord Vader No tendrá piedad Con estos traidores ¡Que te mueras! ¡Hombre de Dios! Es que si llegas a la nave La rompes, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hemos rastreado a Han Solo Hasta cerca de vuestra posición ¿Quieres dejar de contarme rollos, tío? Estabas muy muerto ¡Uy! Hola, señor Vader ¿Qué tal va todo? La capa molaba un montón, tío En la demo Me parece que era mejor Diría que hubo downgrade Pero es que como hay downgrade En todos los juegos Defiéndenos Vader Con tu espada Que para todas las balas ¡Uy! Perdón Casi te doy una paliza ¡No! ¿Qué dices? Es verdad Eso es posible Es súper épico Pero muy injusto Pueden ganar con el cable Si enganchan con el cable Vale Si lo enganchan con el cable Y gira y lo tumban O sea Insta kill Eso era real Ostras No me acordaba ya Lo hicieron real O sea Lo hicieron para que Pudiera ser Poder ocurrir Antes no ocurría Y ahora ocurre 18-11 Eso fue Moló un huevo O sea Cuando lo pusieron Moló un montonazo El nivel Ya es un poco absurdo Ya ¿De qué sirve subir? O sea No te dan Más armas Otra, ¿eh? Otra y Finiquitamos Ya está Te dice eliminaciones Y bajas A ver Ostras Eh No tendría que ser rebelde Teóricamente Juan Barajado los equipos Y me toca otra vez Ser Qué rollo, ¿no? Yo quiero ser rebelde No, tío Vale, sí, sí Soy rebelde ¿No? Sí Soy rebelde Pero tengo el pelo blanco Me gusta este estilo Mira eso Mira Mira todos los detalles A este hombre Le sale el Pientecito de la boca Eh Averiguamos quién va a pillar eso ¿Adivinamos quién va a pillar eso? ¿Lo adivinamos? ¿Lo apostamos? ¡Oh! ¡Había un héroe! ¡Mierda! Podría haber sido un héroe Había llegado al primero Sin duda Vale Esto está hecho Para que ataquemos Al primer Eh Dos patungas Comandante Skywalker Nos está dando apoyo Este Uy Escudo No, no, no No lo ha hecho Dos Los ATTS Los ATTS Son eso Los Lo Lo Esto Lo que Tengo que tumbar ahora Pero no No lo veo Disparo Pero no Hace falta Tampoco te puedes alejar Mucho de la batalla Te he ido fijado Vale A ver Es que no le das a nadie Si no apunta No le das a nadie Vamos a dejaros un poco Y ahora Atrás Ahí ¿Hay alguien? No puedo pasar a hacer zoom O sea que no Lo veo bien Si Se ve algún enemigo Pero no Llegas a vislumbrar A nadie Le he dado a alguien Pero le das de refilón Al menos no me matan He llegado a morir Instantáneamente ¡Ey! Te he visto He visto al enemigo Espera He visto al enemigo He visto un enemigo He visto un enemigo He visto Me salvo A ver ¿Quién hay? ¿Hay enemigo? He visto una nave enemiga ¡Ey! Hola ¿No le he dado a nadie? Ojo tío No 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 He abierto En los comandos ¿Cómo quito eso? Vale ahí Ya está Bueno va bien la cosa De momento Mira eso Mira la diferencia Entre los que tenemos nosotros ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡No le puedo dar! Desde aquí ¡Ah! ¡No le puedo dar! ¡Qué rabia! Está muy Muy bajo ¡No! 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 ¿Has visto? ¿Qué velocidad de reacción? ¿Qué? 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 ¿Qué reflejos maestros? Hemos activado la estación de enlaces Bien hecho Tú estás muerto Uy No te he matado yo Pero bueno Has muerto ¡Hola! ¿Quién se está dando? ¿Qué? ¿Qué narices? No sé quién se estaba dando ¿Ves? O sea Como no hay baraje de equipos El mismo equipo que hemos ganado antes Somos ahora O sea que Uy Cuánta gente ¡Oh! ¡Eh! Al caminante Ahora vas y le disparas ¡Madre mía! ¡Esto está roto! Que nadie me moleste ¿Eh? Quita un montón ¿Eh? ¡Ah! Bueno ya Era obvio Venga Dale todos ¿Dónde vas? ¿Puedo subirme otra vez a esto? Es que esto es muy bueno Tío Quita un montón ¡Uh! Si hubiera estado ahí ¿Ves? Le hemos quitado ya el 52 Me va a ver ¿verdad? Tiene pinta de ir a verme ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buah! Pero ese trasto Quita un montón Al AT-AT Nunca lo había probado Ese trasto En el AT-AT ¡Te he visto! ¡Nah! Veo los azules Y no los identifico Como enemigos Vale Hay que activar eso Aquí lo que mola Es irse ahí dentro Tío A la cueva Pero bueno Vamos a meternos en esto Que esto revienta Como... 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 Revienta Que no veas ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¡Matadle! ¡Y ya está! Este juego Este juego es muy fácil Quiero el overwatch Blanco del ala Ahí fijado ¡Ay! ¡Pillín! A ver aquí ¿Quién hay aquí? Aquí no hay nadie Esto está controlado Hay que controlar aquí ¿Alguien? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Muy lejos ¡Ah! ¡Ha muerto gente! ¡Ah! ¡Hola! Yo no... No sé bien Sí disparo Pero no le veo a nadie Me están a ver a mi... Amiga ¡Uy! Perdona Hola Sí El duro día de trabajo De un combatiente De la... ¿Qué es eso? Es muy grande Y creo que no le estoy dando ¡No! No sé lo que era Era un... Era un... Eso era Será eso O uno así Uno de tu calaña Mierda Sí, sí Cuéntame más Te puedes esperar aquí Ya está No pasa a nadie Ya digo Siempre parece que hay un equipo Que gana sí o sí Y uno que pierde sí o sí O sea No parece haber más Porque ahora ya Por mucho que hagan El primero lo vamos a destruir Y el... No sé Puede ser que fallara por eso ¡Ay! No puedo Vale Vale Voy a esconderme Para que cuando En la TAT Pueda ser dañado Me meta aquí Y dispare Cuando nadie piense en esto El robot ese tiene que estar en la mierda ¡Gracias! Much... Much... ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¿En serio no se ha atrapado aquí haciendo esto? ¿Se puede ser tan asqueroso? ¿Hola? 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 ¿Que me dejes pasar? ¡No lo rompo! ¡Uy! Ahí está ahí Vale, vamos para allá ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! Es una de las de... ¡No puedo pasar! Pero si hay... Hay una de las naves De... ¡Eh! Hay una nave de... 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 De esos Del cable Pues vamos a hacer insta kill, ¿eh? Si llevo al cable Hacemos... Es muy difícil lo del cable, ¿eh? Pero no es imposible ¡Sí! Mío, 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 mío ¿En serio nadie lo había visto? Vale, a ver Ahora vas a intentarlo, ¿eh? ¿Cómo lo hacía? No me acuerdo cómo se hacía No sé cómo se hacía Tienes que hacer algo Tiene... Cerca tienes que darle algún botón o algo Es algo de eso Pero no... No me acuerdo ¡Uy! ¡Hola! Buah, eso sí que es tener puntería, tío Dar desde ahí arriba Darle un poco más al caminante, tío Que aún tiene vida Bueno, ya está A ver, enlaces Por allá Quiero meterme en un trasto de estos guays Uf Eh, pues no... Puede no ir tan bien, ¿eh? Puede liarse bastante Skywalker se encuentra en la zona para darnos apoyo Skywalker no hace nada Yo podría haber sido Skywalker Que no fuera por la voz Eh, bueno, eso está muy lejos Si te vas a meter una nave no tiene sentido verte tan... Tan lejos Un cañón blaster Vamos a probarlo Vale, esto ya es un amigo Nadie sospechará Eh, Darth Vader Hola Te veo Vale, ha muerto Este es el fin para el Lord Oscuro de los... Bueno, no, no ha muerto Si, si, si miras en la... Cuando... Eh, perdona Hola Cuando derrotas a un héroe Como que se tumba y se rinde ¿Hola? Uy, me alarma Evangelion Me encanta Enseguida Que ya voy Leñe Que me tengo que ir Lo sé Sí, lo sé Pero quiero terminar la partida Vamos A por todas No tenemos 100% posibilidad de ganar, eh No... Depende de... Explorador maestro Pero, ¿qué es eso? ¿Quién es ese? Me voy a meter en aquello Eh, tú estás quieto Iy Dios Me veis un montón Depende mucho de los enlaces que defendamos, eh No hay que tomar esa tontería Mira, una teta ¿Alguien? Hola Ya te digo Es que tienes que medir la bala La bala tarda en llegar al objetivo Tienes que medirla En fin No, no, no Te he visto, te he visto Te he visto No, te había visto, tío No he usado el escudo Bueno, sí, sí, me he gustado No, sí, no No me acuerdo Vea Eh, adentro Nadie se había metido aquí, eh Ah, uno menos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hasta luego Dos menos Ojo Ah Pues eso todavía ha venido bien para acabar con el AT-AT Uh, pues no tengo claro que ganemos, eh Ya digo Es el Es que el El final Me ha pillado El final Depende de muchas cosas, eh Uh Si eso lo guardamos Estamos rotísimos Me voy a quedar aquí No tiene mucha vida Pero hace mucho daño a la T-AT Bueno, ha pasado lo que ha pasado Uso Gasto un montón de las cosas esas, eh Pero bueno Como el dinero Como el dinero No lo gasto para nada más Vale Lo primero Vamos a Meterle un trayazo Con este trasto Le he dado, ¿verdad? No parece haber hecho nada Eh, eh Vamos, vamos, venga Tú malo, tú malo, tú malo, tú malo Tiene que darle como un par de vueltas Sin que nadie le moleste O sea, sin que ninguna Lo ha tirado Tiene que dar un par de vueltas Sin que nadie Sin que ningún Nadie le dispare Si le dispara Se pierde el este Y falla GG 17-13 Bueno, no ha estado mal Nunca llegué a 68-2 Ese Ahí arriba Pero bueno Ese es que le ha dedicado Bastantes horas Vale Pues salimos del juego Por hoy suficiente directo Mañana a dar shows Por la mañana Y por la tarde Me voy al cine A ver Warcraft Que me han dicho Que es malilla Pero tengo que ir Con un amigo Que no tengo No, quiero ir Bien Un nivel más Todo para qué La efemeridad de este juego Además cada vez cuesta más Y tal No te dan nada Si te dan una caja Como en el Overwatch Pero bueno Ale A ver cuando Resubo esto 17-13 Muy bien Muy bien Va bien La cosa A ver Ay, que triste Una foto de la universidad Donde hemos hecho el selectivo Está vacía Dios Que, 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 que Hiperbólico Sal de aquí Sal del juego Bueno, ya está Cortamos Ale Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós